¡Qué bueno! Gracias a todos ustedes que están presentes aquí con nosotros en esta oportunidad en que nosotros en el Círculo de Locutores Dominicanos estamos celebrando 50 años de haber sido fundados cuando un grupo de hombres y mujeres decidieron agrupar a los hombres y mujeres del micrófono en la República Dominicana porque yo creo que la unión hace la fuerza. En este renglón realmente muy discutido, este es un renglón donde el pueblo tiene los ojos encima de él. Esto representa a esos hombres y mujeres que a diario hacen la animación de los programas de televisión. En este caso nosotros buscamos la oportunidad para premiar al merecedor como el hombre estrella, el hombre estrella, animador de televisión y el ganador es Julio Clemente. Julio, 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 Julio ¡Ganamos, julio Clemente! Bueno, Aridio, primero agradecerle a este equipo maravilloso que me ha permitido formar parte del mismo. Agradecerle a Iván que me ha permitido acompañarle durante todo este tiempo. Hemos estado aquí haciendo lo que corresponde con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha humildad. Agradecerle inmensamente también a la familia Tomén, a Tuto, a doña Marisela, a José Augusto, que siempre nos han dado su respaldo y su apoyo. Y la primera llamada y el primer mensaje que recibí anoche, mientras estaba laborando porque no pude asistir, fue la de Tuto. Y encomendé a Aridio que subiera a recibir el premio por mí, esto es lo que hace que nos compromete a seguir dando la milla extra y colaborando donde la producción de nuestro espacio nos solicite y donde ellos entiendan y consideren que podemos rendir una labor profesional en favor y en beneficio, tanto del programa como de la sociedad. Este premio no es mío, este premio es de todos nuestros queridos colaboradores y amigos, de todo este equipo, porque con ustedes es que me han permitido trabajar. Este premio también, Germán, yo quiero dedicárselo a mi hermano, amigo y compadre Érico Zapata y a Luis Medrano, porque sin ellos, sin ellos, sencillamente, yo no hubiese podido estar aquí, por la recomendación de ellos no hubiese podido estar aquí, y sin el favor de ellos y de Germán, tampoco pudiésemos estar realizando esta labor tan difícil que solo estar en los medios de comunicación. Muchas gracias y este premio es del pueblo y para el pueblo. Gracias, felicidades. Gracias a Julio Clemente, ganador en esta categoría. Tenemos nosotros la siguiente categoría y es la de comentarista deportivo. Ay papá, caliente, caliente. Realmente agrupa a los más destacados de la República Dominicana. Nosotros recibimos el documento, abrimos, oh pero Dios, otro más de la tele realidad show del mediodía, Héctor Gómez, comentarista deportivo del año. Que recibe al comentarista deportivo año 2023 de la tele realidad, Héctor Gómez, una historia. Ganamos, 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 Héctor Gómez, ganamos, Héctor Gómez, ganamos, Héctor Gómez, ganamos. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, lo que significa la tele realidad en términos de la exposición que me ha permitido tener, sobre todo los dominicanos de la diáspora. Las veces que viajo, sobre todo el caso del Clásico Mundial de Béisbol, ahí pude constatar lo que significa pertenecer a este espacio. Y como dije ayer en el premio Aridio, tú que vienes también en nuestra provincia de Llias Piñas, del Llano, ya no soy de Bánica, la vicisitud es que pasa a uno, yo pienso que uno representa guardarlo a distancia a millones de jóvenes que tienen un sueño, que vienen de tocar fondo del punto de vista de una sociedad que a veces nos lo niega a todos, sin embargo, cuando uno tiene ese deseo increíble, tiene a Dios en su corazón, ahí están los resultados. Muchas gracias. ¡Felicidades Héctor Gómez! Señores, por razones de tiempo, nosotros nos vamos a reservar la siguiente categoría, porque el ganador que yo tengo aquí, si se anuncia, nos van a llevar en el aire. ¿El ganador? No, dos minutos, no. El ganador de esta categoría, lo vi con Laura sentado por ahí, pero si viene, se acabó el programa, se acabó la transmisión del premio. ¡Iván Ruiz! ¿Categoría de qué? Se lo vamos a enviar a su casa en la categoría de presentador de televisión, lo vamos a enviar a su casa, Iván, no se moleste, quédese ahí mismo. Se lo enviamos a su casa. ¡Seguimos con más! ¡Iván Ruiz! ¡Ganador! ¡Premio micrófono de oro! ¡Va para Julio Clemente! Locutor comentarista del año, Héctor Gómez. Locutor, locutora, presentador de televisión, Pamela Suez, Iván Ruiz, Samir Saba, José Fabián, Tochi Santos, Presentador de televisión, Iván Ruiz. Ha valido la pena desde aquellos años, cuando yo tomaba un cepillo, de peinarse, frente a un espejo, y con una pequeña grabadora, yo empezaba a hacer programas imaginarios, soñando en ese momento a ser presentador del show del mediodía. Los sueños se pueden alcanzar. Galardonados premios micrófono de oro. Señor Julio. Bueno, para celebrar esta premiación, nosotros tenemos una agrupación cristiana, que estará compartiendo en el día de hoy, como parte del contenido, que es Cairo Worship. El show sigue saliendo, para los ganadores de su espacio. Felicidades a mis compañeros ganadores del micrófono de oro. Julio Clemente. Felicidades a mis compañeros ganadores del micrófono.